Si te intento sonreír no puedo Siento algo que me hiere Cuando intento ser feliz no vivo Y será porque no estás conmigo Este mundo me parece triste Si no te anotas cerca sin huir Y los días son interminables Y las noches duran una eternidad Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Canta conmigo su corazón Y la casa es una enorme son Cuando vea a los enamorados Siento sentir y siento ganas de llorar Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Este mundo me parece triste Si no te anotas cerca y sin huirte Y los días son interminables Y las noches duran una eternidad Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Cuando llega mi amor Todo es distinto, todo es mejor Cuando llega mi amor Canta conmigo su corazón Gracias.